Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Dosis, el refuerzo contra la desinformación. El día de hoy presentamos ¿Sueña Elon Musk con esclavos en Marte? Elon Musk y Jeff Bezos, los dos hombres más ricos del mundo, serían dignos supervillanos de muchas películas. Aunque en este caso, la realidad es mucho peor que la ficción. Ambos son propietarios de emporios multinacionales que explotan a millones de personas y que incluyen ambiciosos proyectos espaciales, redes satelitales, investigación en inteligencia artificial, cadenas logísticas globales, plataformas de venta online, medios de comunicación, redes sociales, infraestructuras de servidores, fábricas automovilísticas y mucho más. Ambos son propietarios de inmensas fortunas, a tal punto que la amasada por Musk, según Forbes, iguala a 233 mil millones de euros, es superior al PIB de los 75 países más pobres del mundo. Asimismo, los dos compiten en la carrera espacial por Marte, sintiéndose salvadores de la humanidad. La NASA tiene varios contratos con las empresas SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos, como parte de un programa para instalar bases en el planeta rojo. Según una investigación del New York Times, SpaceX ha creado varias divisiones de investigación con el objetivo a largo plazo de construir una colonia autosostenible en Marte. El proyecto tendría por delante todo tipo de retos. El desarrollo de cohetes reutilizables de grandes dimensiones, para trasladar enormes cantidades de materiales e insumos, sería solo el primero de los retos por superar. Mientras algunos científicos estarían trabajando en el diseño de trajes espaciales para resistir condiciones ambientales hostiles, otros indagan si sería posible la reproducción biológica de la especie humana fuera de nuestro planeta. Elon Musk desvintió en X que hubiera donado esperma para evaluar las posibilidades de cultivar una pequeña colonia de terrícolas en el espacio, una posibilidad verosímil teniendo en cuenta su personalidad. Como es conocido, Musk adhiere a la ideología pronatalista de los neoreaccionarios, un movimiento encabezado por millonarios ultraconservadores que financian al actual candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, James D. Vance, y que se definen como antiigualitaristas, contrarios a la ilustración y a la democracia liberal. En sus delirios, piensan que están llamados a salvar a la humanidad mediante el desarrollo tecnológico y políticas oligárquicas. Promueven que los países más ricos suban las tasas de natalidad, natalidad blanca, claro está, para evitar la amenaza del gran reemplazo provocado por oleadas migratorias. Como aporte a ello, Musk ya tiene 10 hijos con diferentes mujeres. No es extraño, por tanto, que considere que su propia semilla sería la más adecuada para iniciar una nueva especie afincada en Marte. Sus delirios de grandeza, le gusta llamarse a sí mismo emperador de Marte o tecno rey de Tesla, no son ajenos a una época de crisis profunda del orden neoliberal occidental, en la que emergen figuras aberrantes que, a su modo, expresan la locura de la razón económica. Su ambición es llevar al extremo la irracionalidad capitalista, en su propio beneficio, como nuevos sheriffs acaudalados en un oeste salvaje. No por nada, Elon Musk es el capitalista más admirado por Javier Milei, otro que cree que tiene línea directa con la divinidad y que habla con sus perros en el más allá. Cierto es que también están unidos por intereses más, terrenales. Musk busca quedarse con las codiciadas reservas de litio del norte argentino. Si bien Marx ya había señalado que el capitalismo busca transformar el mundo entero a su imagen, quizás se hubiera sorprendido del grado de megalomanía de estas nuevas personificaciones del capital en el siglo XXI. Realidad compleja, de un capitalismo sumido en crisis aguda, pero sin el necesario sepulturero que lo lleve a gozar de su paz eterna. Capitalismo, pese a esa crisis, con capacidad de patalear. Y en ello, el afán de estos dos personajes, entre otros de su clase, por llevar a cabo desarrollos tecnológicos y experimentos de toda clase, no para. Como tampoco encuentra límite la explotación de todos los por ellos contratados, como de sus millones de clientes regados por todo el mundo. En el 2021, como puede recordarse, Jeff Bezos realizó un viaje de 10 minutos al espacio como parte de su proyecto de turismo espacial. En la rueda de prensa que dio al regresar, hizo declaraciones bastante provocadoras. Dijo, quiero dar las gracias a todos los trabajadores de Amazon y a todos los clientes de Amazon, porque vosotros habéis pagado todo esto. Marx le hubiera dado la razón, lo pagamos todos. Amazon es la empresa de logística más grande del planeta y la mayor empleadora. Más de un millón y medio de trabajadores precarios contratados de forma directa y cientos de miles que le sirven a través de empresas externalizadas. En sus grandes almacenes, miles de trabajadores y trabajadoras son controlados mediante escáneres, cámaras y algoritmos. Para Amazon, son un engranaje más en las cadenas globales de suministros y la logística inteligente, que permite mover con rapidez y a través de largas distancias mercancías producidas en países con mano de obra barata. Amazon utiliza tecnologías propias del siglo XXI para imponer condiciones laborales del siglo XIX. Y es ahí donde hay que buscar uno de los secretos más importantes de la fortuna de Jeff Bezos. Marx analizó los secretos ocultos de la producción capitalista, develando las mentiras del relato liberal sobre un supuesto intercambio entre iguales en el mercado laboral. Cuando, de una parte, hay millones de personas que dependen de un salario para sobrevivir y, del otro lado, se encuentran capitalistas multimillonarios. A eso no lo podemos llamar intercambio igualitario. La igualdad formal encubre una desigualdad sustancial que está presente en las relaciones sociales. Millones de seres humanos no pueden cubrir las necesidades mínimas de alimentarse, tener una vivienda, reproducirse y poco más, a no ser que pasen gran parte de su vida en el trabajo asalariado. Muchos otros ni siquiera tienen esa opción. Como lo explicaron en el siglo XIX los cientistas que estudiaron el capitalismo, el secreto de la ganancia en este modo de producción está en la apropiación del trabajo ajeno, del plusvalor que genera su fuerza de trabajo. Es a eso que llamamos explotación. Es un proceso visto como normal en todos los países, como también lo fue siglos atrás la esclavitud. Es decir, se trata de un robo legalizado. Si los capitalistas pueden apropiarse de ese plusvalor creado por el trabajo de los obreros, es porque su fuerza de trabajo se ha transformado en una mercancía, porque su propietario no tiene otro modo de sobrevivir que vender su fuerza de trabajo en el mercado. El capital es insaciable. Su tendencia a la expansión y la concentración está inscrita en su ADN. Eso que fue vislumbrado por Marx adquiere dimensiones inéditas. Entre las empresas tecnológicas, la concentración de capital ha crecido a un ritmo fenomenal. YouTube fue adquirida por Google. Twitter fue comprada por Elon Musk. Facebook se quedó con Instagram. Amazon ha adquirido numerosas empresas que eran su competencia, desde cadenas de librerías online hasta supermercados, por solo colocar un pequeño ejemplo. La realidad es que las tendencias a la concentración monopolística propias del capitalismo desde fines del siglo XIX no han dejado de aumentar en las últimas décadas. La competencia no desaparece, sino que se exacerba entre empresas de proporciones gigantescas. Como parte de esta dinámica de concentración de riqueza y poder, de explotación y opresión, Elon Musk es propietario de Tesla, la empresa líder en producción de automóviles eléctricos. Cuando muchos países apuestan por planes para reemplazar los coches impulsados por combustible fósil, por nuevos modelos sostenibles, esa industria es un nicho para grandes negocios capitalistas. La industria de los coches eléctricos se presenta en el relato del capitalismo verde, como la única solución para el futuro. Como si no hubiera otras opciones para el transporte urbano más racionales y menos destructivas del ambiente que la circulación de millones de automóviles para uso individual en carreteras atestadas. Pero los espejitos de colores que ofrecen hoy los ilustres conquistadores del salvaje mundo no pueden ocultar una realidad mucho más funesta. Como sabemos, las baterías de los coches eléctricos necesitan litio y coltán, así como otros minerales extraídos por multinacionales en países del sur global en condiciones laborales y ambientales para nada envidiables ni favorables, tanto para las comunidades indígenas y campesinas que las habitan como para la naturaleza. Las minas artesanales del Congo, por ejemplo, son uno de los casos más extremos de esta realidad. Según una investigación de Amnistía Internacional, la mayoría de los fabricantes de baterías eléctricas y empresas como Tesla compran coltán a proveedores que se abastecen de la minería que utiliza trabajo infantil. En 2020, el 70% de la producción mundial de cobalto provenía de ese país. Diversas organizaciones han denunciado que más de 40.000 niños participan de la minería en la región este del Congo. Estos escenarios infernales son fuente de enormes ganancias para los capitalistas más ricos del planeta. El capitalismo verde de Elon Musk, Von der Leyen y la Comisión Europea sigue siendo esa trituradora de huesos cruenta y mortal. Las guerras comerciales y crecientes choques entre potencias a nivel global anuncian nuevas disputas por los recursos y los mercados mundiales en un mundo convulso. Mientras tanto, en sus fábricas de Tesla, el gran magnate de los satélites, los coches eléctricos, la red X, redobla sus políticas antisindicales para impedir la organización de los trabajadores. Podemos imaginar también cómo le gustaría organizar sus colonias marcianas con esclavos sin derechos. Estamos ante una gran paradoja en plena Cuarta Revolución Industrial, asistiendo a una transformación como hasta ahora no vista de nuestro cuerpo social, los grandes avances tecnológicos y científicos a que asistimos, controlados por los capitalistas, se vuelven instrumentos para redoblar la precariedad, el control de la mano de obra y el expolio, no para que la humanidad viva en justicia, libertad y felicidad. De ahí que expropiar a los expropiadores, como propone Marx, es necesario para liberar las potencialidades del conocimiento y el trabajo humano y permitir que éste tome nuevos rumbos que sean realmente emancipadores. Transformar en bienes comunes de la humanidad esas inmensas multinacionales es el reto por encarar y concretar, en perspectiva de darle vida a un modelo social postcapitalista, fundido en una democracia radical, directa y plebiscitaria. No es tarea fácil, pero sí posible. Elon Musk publicó días atrás una frase en X, la guerra civil es inevitable. Lo hizo como comentario para justificar la acción violenta de los grupos de choques racistas en Reino Unido, mientras estos atacaban centros de refugiados y a personas migrantes. La guerra civil es inevitable. Con ese horizonte en mente, Elon Musk financia la campaña de Donald Trump y agita en la red X contra cualquier forma de resistencia organizada. Sus discursos racistas, transfobos y antiobreros señalan claramente en qué lado de la barricada se ubica. Si Marx tuviera hoy una cuenta en X, seguramente le respondería la guerra civil es inevitable, pero es una guerra de clases. Prepárate, Musk, que esta vez podemos ganarla. ¡Suscríbete al canal!